Hola a todos, vamos a construir un adaptador para el grifo, para que nuestros niños a partir de en medio o dos años puedan empezar a lavarse las manos ellos solos. Vamos a utilizar en este caso un envase de un detergente, envase de champú, de cualquier cosa que sea una botillita de plástico y que hace posible tenga un lado plano o dos lados planos. Primero hemos recortado el tapón y lo segundo vamos a recortar este lado para darle una forma de bandeja como un recipiente sobre el que va a circular el agua y va a caer más cerca de donde nuestros niños tienen las manos colocadas para lavárselas. Con unas tijeras unas tenazas y poco más podemos hacer este invento. Lo venden en Amazon por entre dos y siete u ocho euros en diferentes modalidades, pero es una manera de reutilizar estos envases plásticos. Como veis hemos quitado ya uno de los lados planos, una de las tapas, se ha quedado esta forma de bandeja. A continuación con tenazas, alicates, tijeras de cocina, algo fuerte, no valen tijeras de papel, vamos a recortar un agujero en el lado opuesto donde estaba el tapón y ese agujero tiene que tener la forma que tenga nuestro grifo. Puede ser ovalado, redondo, puede ser cuadrado, rectangular... Yo he intentado para mi grifo monomando hacer una forma de óvalo. El plástico en la base de estas botellas suele estar bastante duro, así que por eso he utilizado herramientas fuertes, herramientas que sirvan para cortar, pues eso, tijeras de pescado, unas tenazas, unos alicates, nos pueden valer si no tenemos otra cosa, pero lo recomendable son tenazas o tijeras. Una vez que hemos retirado el trozo de plástico correspondiente al agujero, por el que queremos introducir el grifo, vamos a comprobar que se adapte al grifo, como tenemos pensado. Es mejor quedarse corto, hacer un agujero demasiado pequeño, siempre lo podremos agrandar, que no hacerlo demasiado grande, en cuyo caso nos quedará demasiado largo y puede salirse. Con que no se salga del grifo, se sujete bien por sí mismo, no hará falta atarlo con cinta ni nada que lo haga, pues eso, que le deje un aspecto más feo. De esta manera simplemente con meterle el grifo dentro del agujero, veis que el agua cae perfectamente, ya mucho más cerca del borde del lavabo. Y bueno, a continuación, este es el pendaño que yo uso para que mi niña llegue, a continuación lo que hago es recortar los picos que han quedado, esos piquitos que han quedado, que por supuesto los van a tocar los niños, que nos encanta tocarlo todo, pues los vamos a recortar para darles una forma más redondeada, más suave, y eso por motivo, por posible peligro de que se pinchen, pero bueno, en todo caso es plástico, sobre todo porque quede más estético. El agua le cae mucho más lejos de desagüe, más cerca del borde, y lo único que daría es adaptar el monomando del grifo, en este caso yo tengo monomando, si fuera el grifo de los antiguos, difícil solución leveo, de dos mandos, pero para el monomando con cualquier palo o alargador, algo que sea recto, trozo de plástico, nos vale para alargar este monomando y que nuestro niño o niña llegue desde el pendaño para levantar y bajar el monomando. En caso tenía un palito de estos que se utiliza para sacar la miel de los tarros de miel, un palito de madera, y eso ha sido lo que yo he acoplado al monomando, y así mi hija se sube al pendaño, levanta el monomando, se lava las manos ella solita, cierra el grifo ella solita, se seca las manos en la toalla, y nosotros la esperamos en la cocina preparando la cena. Espero que os sea útil, si te ha gustado el vídeo por favor dale al like, y eso me ayudará a hacer muchos más. Un saludo a todos y gracias por aguantar todo este rato. Gracias.